bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy te traemos la previa del partido de mañana entre el salvador versus panamá el día de mañana se viene un partido importantísimo para la selecta femenil y es que se enfrentará a su similar de panamá en ciudad de panamá por las eliminatorias el encuentro de mañana será clave para ambas selecciones en sus aspiraciones por conseguir el avance al premundial rumbo a la copa del mundo femenil de australia y nueva zelanda del próximo año la selecta viene de obtener una corta victoria ante barbados el pasado viernes en el cuscatlán ahora tendrán que ir a conquistar panamá para lograr el objetivo y continuar con el sueño el profesor eric acuña última detalles para plantear el mejor partido posible para que el equipo nacional pueda quedarse con los tres puntos en el país canalero si bien acuña se guardó algunas piezas en el partido anterior hoy será momento de hacer uso de ellas todo para un bien común el cual es conseguir la victoria el salvador marcha segundo en la tabla con nueve unidades empatado con panamá pero las canaleras son líderes por mejor diferencia de goles panamá en su más reciente encuentro goleó de visita a aruba por 9 a 0 y el día de mañana en casa tratará de sellar el pase al premundial ante nuestra selección desde ya le deseamos toda la suerte del mundo a nuestras chicas y que se pueda lograr la victoria y hasta aquí con el vídeo de ahora no te olvides de darle like si ha sido de tu grado suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo todo esto es totalmente gratis y nos estarías apoyando de gran manera hasta la próxima